filosofía del derecho por friedrich hegel 307 tercera parte la ética sección tercera el estado a derecho político interno 1 la constitución interna por sí inciso c el poder legislativo 305 una de las clases de la sociedad civil encierra el principio que por sí es apto para ser instituido en tal relación política es decir la clase de la ética natural que tiene como base a la vida familiar y con respecto a la subsistencia a la propiedad fundiaria y referente a su particularidad tiene de común con el elemento de la soberanía una voluntad que se basa sobre sí y la determinación natural que aquel incluye en sí y y y y y y y